Las alertas rojas por olas de calor están empezando a activarse en toda la península por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones, sobre todo en la población de edad más avanzada. ¿Algún familiar preciosa? Mi abuela. Papá, ahora me toca a mí cuidar de ti. Bueno, tu abuelo no está solo. Tiene a vosotros, ¿no? Tu abuela va a volver. Llevan mucho tiempo observándonos. No esconder nada lo que tiene la vieja. Aquí y esto parece una casa mojada. Que tu padre está en caída libre y va a terminar con arrastrarnos a todos. Veo sus sombras en el reflejo, en mis sueños. Mañana vais a morir. Lo soy. ¿Abuelo? ¿No lo ves? Acércate. Es el fin del mundo, tío. No lo ves. No lo ves. No lo ves. No lo ves.